Edu Ecuador TV Quintin, plantón estamos de luto y en resistencia en protesta de acciones de gobierno durante emergencia de COVID-19. Se registran disturbios y agresiones de la policía a los manifestantes y prensa. Además, denuncian que han sido detenidas varias personas. Es hora de levantarse unidos venceremos, se aprovechan porque el pueblo está esperando el momento para ir por el cuántico, no te olvides de suscribirte para estar atento a las últimas informaciones. Gracias. 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 Gracias.